Listo ya para el inicio del juego que usted va a disfrutar Aquí en su Teletica Canal 7 El pito por parte de Adrián Elizondo comienza el juego Y a lo que vinimos aquí en Teletica es a prisa Y es Cartaginés en busca del máximo objetivo En estos primeros 45 minutos El balón que va a buscar Jairo Arrieta cuando rebotaba el cuadro morado hacia la ofensiva Llega Skoltanto, Jameson, Skolt Y el primer manejo formal por parte del guardameta Darryl Parker Dándole las buenas tardes a Claudio Fabián Cicia Aquí en Teletica Deportes el comentario Claudio ¿Qué tal Daniel? Un gusto grande, buenas tardes para vos Buenas tardes para todos los amigos y las amigas de Teletica Deportes Un gran saludo para todos Bueno, un partido que por lo visto en ambos equipos La conformación van a ir al ataque ambos Esperamos un gran partido por la conformación de ambos equipos Y ahora el movimiento para Sosa cuando va Cartaginés Viene el trazo hacia atrás, rebotando Michael Barrantes Enfriando la acción Y termina Yosin Salinas de sacar la pelota que va a recuperar Marvin Esquivel Llegaba a destiempo y cometiendo falta El jugador morado así que va a cobrarse tiro libre En la primera acción de falta por parte de Marvin Angulo Ahí está Esquivel que ya se reincorpora Y ahora es Jenny Song Scott que tiene cafete de capitán El equipo brumoso dejando para Paolo Jiménez Persecución de Yosin Paolo Sostiene la pelota Paolo Jiménez En cortito el movimiento ahora Para Manfred Rousseau que conoce muy bien ese escenario Jugó mucho tiempo con el deportivo Zapriza Manfred Rousseau Y ahora es Néstor ampliando pelotas por derecha Va llevando el cartaginés servicio para Néstor Se mueve bien, está para el primero Llegó el remate de Néstor Pelota que quedaba ahí en Michael Barrantes Que termina limpiando Y sacando el Zapriza la primera llegada del cuadro del cartaginés Ahora la acción de marca de Marvin Esquivel Que termina cometiendo falta Va a cobrarse tiro libre Bueno sorprende el cartaginés Daniel hay que decirlo ¿verdad? Porque Monge apareció en la posición que él no está habituado Está jugando como lateral Pero sí tiró una diagonal Amplió hacia su compañero Tiró una diagonal profunda Llamando mucho la atención Y sorprendiendo la saga zapricista La tuvo clarísima el cartaginés Optó por central Monge Quizá la jugada pedía Ya el remate al arco Claudio Yo sé que lo de Monge es por obligación Tal y como lo dijo Arriola Pero si hay un partido Donde siento yo que Cartaginés lo necesitaba por el centro Era este contra Zapriza Con Barrantes Con Angulo y con Torres Que juegan ahí Sí, estuve muy atento a tu comentario Bastante atinado Gustavo Pero creo que la expuesta del cartaginés Esa quitarle la pelota Al Zapriza Va a haber una lucha de poder Entre los dos medios campos Que tienen ambos equipos Muy buen pie Entonces por eso Vaticino Muy buen partido Dos minutos con treinta ¿Quién? Su talentica Ganar siete Siempre con ustedes Y en el torneo de apertura El uno-dodo Buena acción Va Bolaños Vete centro Quien cierra Oportunidad No pudo No pudo llegar a cerrar En la acción Randa Leal Cerca al Zapriza Saba el primero El centro fue muy bueno De Cristian Bolaños ¿Verdad? Por delante de línea El segundo palo Aún muy solitario Delantero Randa Leal El que no cubre ese sector Es Néstor Monge Recién mencionado Que tiene que llegar a cerrar Su sector derecho Y no lo hace Leal por poco Y no concreta la apertura del partido Y a sacar ahora Darryl Parker Aquí está la forma Como en la repetición Como le habilitan A Néstor Monge Un muy buen trazo En la acción Anterior a esta final Que había tenido el Zapriza Y ahora de manejo El cuadro Morado Recuperando pelota Sobre medio campo Llegando Cabral Ven cortando atrás A Dier Camacho La buscaba Angulo También Cristóbal Núñez La baja La controla bien Mariano Barrantes Equivón que regala Y va a la contra Ahora rápidamente Llevando al equipo Del Cartaginés Para Marcelo Hernández El cubano goleador Ahora se le trababa La pelota a Marcelo Hubo marca y presión Recuperando el Zapriza Y ahora Randa Leal Balón de Angulo Otra vez con Leal Va llamando la pelota a Randa Sigue Randa Leal Se despega Diagonal La marca de Néstor Y la primera falta De Néstor Monge Como lateral derecho En ese Cartaginés Esta tarde Si Zapriza que carga Su ataque por las bandas Por el lado derecho Hoy Cristian Bolaño Y Randa Leal Por el lado izquierdo También se van a rotar Es el fuerte de Zapriza El buen pie En la mitad de la cancha Y sobre todo El uno contra uno Acá Va a ser difícil de contener Para Néstor hoy En posición de defensa Y ahora la acción Cuando va el Zapriza Estaba en el área La acción por parte de Leal Había marca Le trababan a Randa Cuando intentaba Habilitar a sus compañeros Que se movían En el área Va a ser tiro de esquina Tiro de esquina Que va a cobrar El Zapriza Movimiento en el área Ahí está Cabral Que sube Y está Jekyll Medina Que se mete también Se repliega El equipo brumoso Llega también A buscar oportunidad Luis Stewart Vean a Bolaños Y Jekyll Que lo hace bien por alto Tiene buen resorteo Tiene sensibilidad Por alto Precisamente Medina Ha hecho goles ya Cobraron hacia atrás Para Michael Barrantes Y Barrantes Vuelve a abrir Al costado Viene el centro Ahora con pelota rebotada Recorte de Sosa La pelea otra vez Mariano Vuelve a rebotar José Sosa Y ahora Cabral Se anima a rematar De larga distancia La pelota Se precipitaba Cerca el Zapriza Casi sorprende Sí, no sé si fue la intención De Cabral Pero le pegó realmente muy bien Y la parábola del balón Se mete casi a la espalda De Parker Que estaba muy atento Igual Pasó muy cerca La jugada El despeje Es una mezcla de despeje Con tiro al arco Acá lo vemos Del central de Zapriza Que peligrosamente Se metía En la portería de Parker Por poco Ahí está la acción Vean como Darwin Tiene que retroceder Para evitar cualquier sorpresa El balón venía Con potencia cayendo Y terminó arriba Del alero Del marco defendido Por el guardameta Darwin Parker Y ahora intenta Christopher Nóñez Va Cartaginés Nóñez Llegaba Medina A toparle a Christopher Que terminó Impactando mal Y regalando Un saque de puerta Mientras Ya se reincorpora Christopher Nóñez Información Sobre El partido Entre la Universidad De Costa Rica Y Monge Al final les finalizó Con dos por dos En el marcador Allá en el estadio Cuti Monge En el Eval Rodríguez El cuadro de San Carlos Sacó una valiosa victoria Frente al Santos De Guaple Dos goles por cero Pérez Celedón Con otro valioso triunfo Metido en zona De clasificación Dos por uno Sobre Grecia Y Guadalupe Que derrotó Que el Coñella Fonseca Está en el segundo tiempo Uno por cero Derrota Al cuadro de Carmelinda Y a las seis de la tarde Se va a completar La jornada Con el juego Entre Lidiano Y Liga Deportiva La Juelense Y aquí en el Ricardo Zapriza Estamos en seis con treinta De la primera parte La Juelense Con cuarenta y dos puntos De líder Zapriza de momento Con este empate Cuarenta puntos San Carlos Tiene treinta y cinco Y esperando lo que suceda Con Cartagena Es que tiene veintinueve Y Herediano Que tiene veintinueve También De momento Ese juego Herediano Frente a la Liga A las seis de la tarde Así se mueve La fecha número veinte Quedarán dos jornadas Para el cierre De la fase regular Y se vendrá ya El periodo De semifinales En ese torneo De apertura Dani se reporta ya Y amigos televidentes Trece mil personas Aquí en el estadio Ricardo Zapriza Y hay fila En las boleterías Es lo que me avisa el departamento De prensa Justamente por la lluvia Que se hizo presente Aquí en Tibas Enredores Antes del partido Ahí está Marcelo Hernández Que está moviéndose En el área Le tiene que tener Marcación Ten cuidado Marcelo Hernández El cuadro del Zapriza Es un hombre Que anda Muy bien Que se identifica Con el gol Va a cobrar Paolo Jiménez El tiro libre La pelota de Paolo Que va hacia adelante Sala topar Briceño Y recoge el guardameta Kevin Briceño Y ahora la salida Por parte de Briceño Para Luis Stuart Pérez El carilero izquierdo Esta tarde El Zapriza Y ahora el movimiento De Mariano Torres Dejado para Michael Barrantes Barrantes entregando pelota Para Alejandro Cabral Cabral cucharea El balón por encima Para buscar a Jairo Arieta Llega Jenny Son Scott De autoservicio Intenta Sosa La rescata bien Entrega con Paolo Y Paolo busca El movimiento ahora Bajaron el balón Y en el cambio Cuando Manfred Russell Intentaba servir Al movimiento de Paolo Jiménez Lo encuentran en zona Adelantada Y en fuera de juego Si, está activo Jiménez Siempre es un punto alto El extremo izquierdo De Cartaginés El ya veterano Jiménez Paolo siempre está muy activo En los primeros minutos Le favorecen el ataque De Cartaginés Por izquierda Y ahora el cambio Largo por izquierda Para Leal La pelota la va A trabar Néstor Monge Leal Recupera y entrega Farangulo Otra vez con Leal Viene el centro El balón Gol 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 Tanta prisa Dejó Volando Gol mirando Fijar la pantalla De Nelentica Deportes Porque cayó el gol En centro la acción Es jugar de pared Como lo dicta Lirillo Y el balón pasado Segundo palo Bolaño Utega Roba la espalda Y termina en pie Levanto al fondo de la cabaña del departamento de Norris Parker y en 9 minutos, el 1 por 0, el gol del Zapriza, Claudio Fabián Cicia, quien teletica deportes. Bueno, tiene claro cómo atacar el Zapriza, ¿verdad? Busca las bandas, siempre con ventaja para el Leal en el 1 contra 1, buena combinación con el Gulo, el gran centro de Leal. Después para la gran definición de Bolaño, que es un buen pase a la red por el interno para finalizar una jugada que empezó por un sector y terminó por el otro. Muy buen ataque del Zapriza, que está siendo incisivo por las bandas y también ahora concreta al minuto 8, gana el local 1 a 0. Y ahora con la derrota de salida otra vez el cuadro borado con Kevin Briseño, largo servicio de Briseño. Atrás aparece Néstor, de cabeza Monge, Russell, la baja, la pone sobre grama, control de Manfred, viene a Sosa para tocar. Ahora Sosa con Paolo, se respalda Paolo otra vez con José Sosa, la pide Manfred, la lleva Russell, ¿a quién dice Russell? Dani, Claudio, y siento que a Néstor le puede acostar el partido por la lateral, hay mucha velocidad en el Zapriza por ese sector. Sí, ahora el movimiento por parte de Christopher Núñez, saca la marca de Jekyll Bedina. Hace bien el manejo de pelota, el control por parte de Christopher, dejando para Néstor. Y ahora Esquivel, Mardin, Manfred Bruse, rotación del cuadro borroso por izquierda para José Sosa, que respalda con Paolo Jiménez. Encarando la marca Jiménez, de Yossi Salinas, vamos a ver quién gana la partida. Primero Salinas, le toca el balón a Yossi, Yossi Salinas y bota la pelota al tiro de esquina. Aquí reclamaba a Riola que hubo fuera de juego, dice él, y el que le invitaron creo que fue, no recuerdo ahorita, en la mudada justamente anterior, se cobra la falta y viene el gol de Zapriza, ahí le reclamaba al cuarto árbitro eso. Y ahora tiro de esquina, cobrar Paolo Jiménez, movimiento en el área, está Néstor Monge en el centro, la mide Briseño, sale por ella, suelta Kevin y recoge otra vez Briseño. Cuando tenía Jameson Scott encima de él, inmediatamente entregando con Maiko Barrantes, el Zapriza que ahora busca para Mariano Torres. Llegaba Sosa, Russell, la gana Manfred, ahora Sosa, Jameson Scott, José Sosa, Mardin Esquivel, amplían otra vez para Paolo, Paolo ve el movimiento de su compañero, servicio para Marcel Hernández, llegaba Marcel y sale a tiempo a llegar la control de pelota, Kevin Briseño que resulta golpeado. Sí, bueno, mientras vemos a Briseño tendido del campo de juego, decirle que la intención de Paolo Jiménez fue muy buena, la verdad, buscar enseguida al centro delantero el jugador que está más cerca del área y su goleador, Marcel Hernández. Cartagena huelca demasiado el fútbol por izquierda, intenta triangular, hacer un juego de asociación en la mitad de la cancha. La gran diferencia en el Zapriza es que quizás tiene menos la pelota, pero es más incisivo por las bandas y concreta más las jugadas, termina las jugadas del ataque. Creo que ahí donde está, radica un poco la diferencia entre uno y otro equipo. Bien, ahí va a sacar ya el guardaveta Briseño, mientras ya se recupera Marcel Hernández, que queda rinqueando ahí en el terreno de juego el cubano Marcel Hernández. Así va Zapriza, Cristian Bolaños, ya tiene uno firmado, Cristian enviado al fondo del marco de Parker, el cambio bueno para Randa Leal en movimiento del Zapriza otra vez, buscando cerrar la acción. Ahora Néstor se baja y le quitó la pelota a Randa Leal, la va a buscar Luis Estudar Pérez, y controlo también Luis Estudar, ahora con Michael Barantes, Mariano Torres, Alejandro Cabral, entre sudamericanos, Cabral con la pelota. ¿A quién dice Alejandro que tiene que ir proyectándose al frente, buscando espacios? Cabral intentaba de autoservicio, llega Sosa para cuidar el balón, desalojando Sosa. La que estaba Justin, y había bandera arriba del asistente, el señor Osvaldo Luna, termina abalando también el isondo que hay falta, por parte de Justin Salinas, que regresa a su zona. Y en control de balón otra vez el equipo de Martín Garriol, el carnaquines, Sosa. Cambio larguísimo de Sosa. Josimar Pemberton dejando para Christopher Nóñez. Presión de Michael Barantes sobre Christopher. Comprometido el servicio para Néstor Monge, le presiona, se la robaron a Néstor. Y ahora va llevando Michael Barantes, va a zaprisa, a la contra ahora, Barantes intenta filtrar a la espalda de Alieta para que resuelva controles Sosa y monte de salida con Manfred Lucella. Y ahora Manfred sobre Mariano Torres, vio el movimiento que es bueno también para Josimar Pemberton, la va a pelear Josimar ingresando al área, la marca de Luis Estudar sobre Josimar, llega Justin Salinas complementando, intenta la salida Luis Estudar, resolvió zaprisa por esa zona, y Mariano que ahora vuelve a girar hacia la izquierda, como lo decía Claudio, rotando la pelota por izquierda para Michael Barantes. Con rata leal. Vamos a ver, Zadier Camacho se cruza leal, sacó la marca de Zadier. Entrega para Marvin Angulo, es buena ubicación para que intente remate. Abrió ahora la pelota. Y hasta había bandera de Donaldo Luna, indicando fuera de juego. Bueno, el partido de Leal es muy bueno. Daniel, amigas y amigos televidentes, está participando mucho del juego del extremo izquierdo de Zaprisa, protagonista en la jugada del gol, y también cada vez que toma el balón con ventaja, es muy peligroso. Ahora Sosa, para Marvin Esquivel, y transporta la pelota a Marvin. Ahí se cierra con cuatro jugadores, como usted lo observa en la pantalla de Teletica, Zaprisa para buscar recuperar el control de balón. Maffer Russel. Abrió para Paolo Jiménez. Jiménez contra Jossin Salinas, una vez más el duelo. Se le movió Marcelo Hernández, el cubano la tiene Marcelo, que hace Hernández. Sacó la marca de Cabral, que tiene que bajarse luego para cortar y botar el balón al tiro de esquina. Hay un buen duelo ahí, ¿verdad? Cabral es un muy buen marcador de Zaprisa. Hoy tiene un trabajo difícil, que es contra Marcelo Hernández, que no ha participado mucho del juego aún. Está un poco huérfano allí adelante. El más activo, Paolo Jiménez, en ataque. Consumimos ya que el primer cuarto del juego, 15 minutos, ya va a cobrar. Tiro de esquina el equipo grumoso. Movimiento en el área, vamos a ver qué pasa. Vuelve otra vez a buscar Cartaginés en empate. Viene la pelota al área. A doble puño, guardameta Briseño. Y la busca Bolaños. Abaja Bolaños, control de Cristian. Se la quitaron. Recuperó el Cartaginés, ahora con Paolo, que no puede hacer el dominio cuando intentaba amortiguar ese balón. Contarles que Guadalupe está ganando 2 por 0 ya, con Fabricio Ramírez. Anotación que llega a la 47 sobre Carmelita. 2 por 0 el marcador. Zaprisa de momento con 42 puntos. Empatando Liga Deportiva La Juelense, que podrá más tarde. San Carlos se queda con 35. Pérez Celedón con 35. Herediano 29. Y Cartaginés 28. Así se está moviendo de momento. El Campeonato Nacional en esta fecha número 20. Este es Marvin Angulo. Leado. Marca sobre Randall. Presión de Néstor. Recogiendo Mariano Torres. La tiene Torres. Extendiendo servicio ahora para Luis Estuart Pérez. Presión de Josimar Pemberton, que llega a ayudar a Néstor Monge. Este es Randall Leal. Control de Randall atrás para Michael Barrantes. Vuelve otra vez con Mariano. Barrantes. Otra vez Mariano, mientras cierra espacios. Llega a presionar ahí el equipo del Cartaginés. Filtraron pelota para Luis Estuart. La tiene Pérez. Ahora dejando para Marvin Angulo. Viene el centro de Marvin. Zadier Camacho en el rebote. Y la va a recoger ahora rápidamente para montar la salida por detrás a Christopher. Se la quitar. Recogió otra vez esa prisa. Michael Barrantes de Taquiquito Blastión. Remote que llega por parte del jugador Leal. Y el balón que viaja arriba luego de otra acción de botín a botín. Que está manejando bien el deportivo Zapriza. Buen ataque. Es más, el Zapriza. Un Leal que hasta el momento está intratable. ¿Verdad? Cuando le toca participar. Lo hace de muy buena manera el número 8. Esta vez combinando con Michael Barrantes. Es mejor el Zapriza en el juego colectivo. Y a la hora de presionar también. Creo que el Cartaginés en la mitad de la cancha. Sobre todo hace recorridos defensivos. Pero no quita ningún balón. Solamente hace sombra a la hora de defender. Y ahora es Néstor para el equipo del Cartaginés. Josimar Pemberton. Hernández. Josimar. Bien la acción. Va el cuadro brumoso. Otra vez para Hernández. Intenta cruzarse. Cobertura de Alejandro Cabral. Efectiva. Resuelve. Ahora Cabral de nuevo. Equivoca el trazo. Parece esquivar en el camino Marvin. Llega también Angulo. Del mismo nombre Marvin. Y ahora la marca sobre Josimar. Le robaron el control de la pelota. Y la busca de nuevo ahora en el manejo. Arrieta que dejaba la pelota con Angulo. Se vio para Arrieta. Para Arrieta. Pero se han metido en fuera de juego otra bandera. Más arriba del señor Osvaldo Luna. Encuentran en fuera de juego en el movimiento a Cairo Arrieta. Qué cómodo se le hace al Zapriza en ataque. Los movimientos sobre todo de Arrieta. Del centro hacia la izquierda. Y también los de Leal. Comparto la primera apreciación de Gustavo López. Nuestro compañero. Del lado derecho de la defensa de Cartaginés. Está siendo desbordado Monge. Porque no solamente tiene la marca con Leal. Sino el desdoble de Tuar Pérez por momentos. Y también lo que hace Arrieta. Y cuando Torres se vuelca por ese sector. Tiene mucho trabajo hoy Néstor Monge. Y ahora lleva la pelota Christopher Doñez. Paolo Jiménez. Va llegando el Cartaginés. No le puede impactar bien. Llega Vasalinas. En presión botó la pelota Salinas. De manos cobrando Paolo Jiménez. Ahora para Christopher Doñez. Cristian Bolaños para hacer el cierre. Para cerrar la pinza. Y llegar a marcar. Tal como se observa acá. El centro es precioso. El centro es muy bueno. Por la precisión. Al segundo palo. Va a la entrada de nuestro extremo. Ahora la jugada. Donde la amplitud de la cancha la tuvo toda esa prisa para poder completar. Y en ocho minutos. Casi nueve minutos. Llegaba el uno por cero en el marcador. Que se mantiene acá en el estadio. Ricardo Zapriza. Nos movemos en diecinueve con cuarenta. Aquí en Teletica. Le botó Cabral. Ahora Jake Medina. Balón dividido. La va a pelear Esquivel. Y la falta antes sobre Mariano Torres. Que había señalado ya el señor Adrián Elizondo. El central del juego. Sí, ahí se muestra el enérgico Adrián Elizondo. Les recuerdo que Zapriza deja Alejandro Gómez. Heiner Mora. Juan Busto Bolovio. Jeylon Haden. Randy Chirino. Joan Benegas. Y Tacio Maya. Mientras que Cartaginés deja Luis Diego Rivas. Kevin Vega. Daniel Chacón. Nelson Barahona. Jorman Sánchez. Hernán Fener. Y Giovanni Clunin. Los suplentes de Cartaginés y Zapriza. Daniel Quiroz aquí en Teletica. Llevando la pelota Luis Estuvar. Balón que va para Hernanda Leal. Que hace Leal. La aplica el freno. La marca de Néstor. Va Leal. Mete a la área. La pelota. Jairo Arrieta de Taquito. Buscando a Leal. La comunicación. El recorte. Cuando llegaba Esquivel. En buena acción. Ilvanada. Otra vez por el Zapriza. Y otra vez Leal. Como protagonista principal de esta escena. Siempre el número 8. En contacto con la pelota. Arranca del lado izquierdo. Pero enseguida busca una diagonal. Y busca asociarse con sus compañeros. Está muy clarito hoy Leal. Pero cobraron la pelota. Que va al área del Cartaginés. Oportunidad para el Zapriza. Remate. ¡No! ¡No! Goool. Goool. Boca. Goool. Goool. Subprisa. ¡Talo! Itaigua. Robelaro. Goool. Y mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes, porque cayó el gol, la anotación que llega y el balón al fondo del marco defendido por el guardameta Darryl Parker, Marvin a culo en 21 minutos con el 2-0 en el marcador, Claudio Paviaxicia, aquí en Teletica Deportes. Bueno, una jugada de banda, ¿no? Saque de banda, trabajada, va a pivotear a Rieta y después, bueno, toda la magia, hay que decirlo de Angulo. Primero se saca un jugador de encima y cuando otro futbolista esperaría hacer otra jugada, otro toque, lo que hace es definir con el empeño exterior al segundo palo. Realmente una definición exquisita de Angulo que está volviendo por su fuero, ¿verdad? El número 10, gran jugador de esa prisa, que después de un buen pivoteo, una jugada imperdonable en defensa para el cartaginés, que es una jugada de saque de banda, ¿verdad? Pero toda la maestría para definir de Angulo, 2-0 el minuto 20 del partido. Y hay cambios en Cartaginés, hay cambios en Cartaginés, ya se los cuento. Perfecto, Tavo, cuando intenta ahora llegar al frente, aquí se lo voy a contar de una vez, Zadier Camacho se va sobre la lateral derecha y Néstor Mómez se queda al centro. Yo le he contado. Ahora va llevando otra vez el San Prisa por esa misma zona, con Leal, por ahí está haciendo daño el cuadro morado. Se montó en la bicicleta, el toque y la pelota en diagonado termina al frente del marco de Parker, cuando intentaba y la inhibidó al dar al jugador randa Leal, vulnerar la cabaña de Parker. Y bueno, la confianza de esa prisa está a tope, ¿verdad? Esta vez Leal buscó una jugada, digamos, aventurada, de pegarle el segundo palo. Tenía más opciones, pero bueno, el estado de ánimo ahora de esa prisa es óptimo, alto, y los jugadores están inspirados. Claudio, para que lo comentes, ya cambiaron de lado Yosimar Pemberton con Paolo Jiménez. Y les repito, ahora Néstor aparece por el centro y Zadier Camacho por la derecha. Bien, los movimientos de Martín Arriola, porque por la izquierda ha logrado vulnerar de manera constante y efectiva esa prisa. El control de pelota y aprovechemos también cuando tenemos 23 minutos ya de ese partido, para el comentario Tena con Claudio Cicia, precisamente sobre eso, en donde ha encontrado el cuadro morado, la opción cuando va Luis Stewart, que ya ha arrebatado en fuera de juego, comentario Tena por parte de Claudio Fabián Cicia. Bueno, en estos 23 minutos de partido, Daniel, decirle que ambos equipos a priori formaban con escuadras de ofensiva, de buena tenencia de pelota, pero la supremacía de esa prisa ha sido notable en estos primeros minutos, y la eficacia en ofensiva. El comentario Tena de Claudio Fabián Cicia, y ahora llegó Riseño sin problema, resuelve en 5.50. De salida ahora el conjunto morado, Luis Stewart Pérez. Michael Barbantes, ahora con Cristian Bolaños. Bolaños, ve el movimiento de Leal, la pelota va para él, se acaba de cabeza Zadier Camacho. El último en tocar fue Camacho, en tiro de esquina. Pizza Grande de Peperoni, por solo 7.500 colones, solo en Pizza Hut. Movimiento desde el vértice entonces, que se va a cobrar en favor del Zapriza. Ahí está Daniel Parker, que se ha visto vulnerado al minuto 8 y al minuto 21, de esta primera parte con los dos goles que tiene en ventaja el Zapriza. Cabral en el área, Bolaños también, llegaba Jake Medina, rebotando al primer palo Néstor Monge. Barrantes, amplía de nuevo por izquierda, la pelota está habilitado. La tiene precisamente en el movimiento Mariano, intenta acomodarse. Sacó el disparo, trababa Zadier Camacho, recoge. Y ahora busca de nuevo el movimiento hacia adelante, el conjunto Bromoso va llevando a Hernández, Marcelo Hernández, sigue Hernández, puede abrir, está para el descuento, la tiene Josimar Briseño, le taca y le taca. Briseño, cuando tenía el mano a mano, estaba para la anotación del cuadro Bromoso. Sí, la transición fue muy buena de Hernández, que llevó el balón, acarreó prácticamente 50, 60 metros con balón dominado. Abriendo Zayda. Cuando parte el pase, vamos a ver la interacción, sí, está en clara posición adelantada, pero igualmente el mérito de un Hernández que le han dado poco juego, igualmente se le hace ingenia, y lo de Briseño providencial también. Excelente el timing para achicar, aunque la jugada estaba invalidada, el trabajo de Briseño defensivo fue notado. Termina ahí haciendo su labor como le corresponde, ya después, evidentemente se percataron que había posición antireglamentaria, pero la acción ya estaba trabajada por Kevin Briseño. Y ahora va Paolo Jiménez, Jiménez buscando a Hernández, de cabeza rebotó el Zapriza, Michael Barrantes complementando cuando iba Manfred Russell. Mariano Torres con permiso, se la pintaba en el camino a Christopher Núñez. Y ahora Barrantes, vuelve otra vez, bajándola. Mariano Torres, Marvin Angulo, tiene por izquierda arieta, la pelota va para Jairo, Tomás Vierna, para Randa Leal. Y Leal ahora de vuelta otra vez con Marvin Angulo. Angulo le da rotación ahora para Justin Salinas. Control de Salinas, Michael Barrantes, presión de Rousseau. Y ahora Marvin Angulo, muy fuerte el trazo para Randa Leal que estaba adelantado. Terminaron el saque de banda. Lateral que cobra Cartaginés. La pelota con Paolo Jiménez. Luis Stewart, Marvin Esquivel, con permiso, se abre camino. Va en diagonal, sigue Marvin. Para Hernández, presión sobre el cubano. Se la quitó Cabral, se la roba y la entrega para Luis Stewart Pérez. Y va al Zapriza. Ahora Luis Stewart, tiene al frente a Jairo Arrieta, se le mueve también Bolaños. Bolaños, tranquilizan la acción, los morados. Ahora con Barrantes, sobre medio, terreno de juego, zona de creación. Bolaños, Barrantes, Mariano. Bueno, esto es llamativo realmente, ¿verdad? La posición que tiene Zapriza. Y el club por Cartaginés se mete demasiado atrás. Y hace recorridos, pero sin presionar, sin intensidad. Entonces Zapriza ganando 2-0, tiene el balón y maneja todos los hilos del partido. Ahora Jairo Medina, el movimiento por parte de Arrieta, que llega también a colaborar en la carrera. El movimiento en el manejo, en el traslado. Y vuelven con Jairo Medina. Cartaginés espera, guarda ahí en medio campo. Busca cerrar, que no logre filtrar esa pelota en Zapriza. Mariano para Jairo Medina. Información, se ha puesto el marcador de 2 por 1. Guadalupe en ventaja, Carmelita descontado con la anotación de Esteban Flores. 2 por 1 el marcador. En el compromiso. Y ahora Jairo Medina encuentra libre a Bolaños. Aparece Cristian Paradecarra con Marvin Angulo. Ahora con Barrantes que se abrió al costado. Se mueve por todo el terreno de juego Michael Barrantes. Lo mismo que Mariano Torres. Son dos jugadores, trabajadores, hacendosos. Que se trasladan por todo el terreno de juego. Bolaños a concretar el 3-0. Seguirá la lluvia. Y la pelota de salida por parte del Cartaginés. Brian Rojas, el que marcó en el equipo del Carmelita. Qué buen trabajo ha hecho Brian, verá. Lo mencionábamos el domingo anterior. Jugador muy talentoso, Brian Rojas. Que pide y levanta la mano para ser tomado en cuenta en algún momento con la selección nacional. ¿Por qué no? La pelota de movimiento con Manfred Russell. Y ahora Russell dejando para Josimar. Pintrando para Sosa. Sosa con el centro al área. Llega a cerrar. Y bota la pelota. Cabral. Recortando la pelota Cabral. Al tiro de esquina ahora del Cartaginés que busca el descuento. Colocando para cobrar José Sosa. Movimiento en el área. Ahí está Christopher Duñez. Sube ahí. Misón Escoda. Y Néstor Monge también a buscar la oportunidad. Está Marcelo Hernández. Marcado por Alejandro Cabral. Cobró el Cartaginés. Y sello a la mano. Tocando la pelota. Queda suelta. Y a recoger. Complementando Randa Leal. Llegaba Christopher Duñez. Que fue el último en tocar. La sirva indica el asistente. El señor José Solorzano. Y de manos. Será salida por parte del deportivo Zafrizan. Cartaginés hoy claramente no encuentra el fútbol. Que demostró durante casi todo el torneo. Producto que la pelota. El dueño de la pelota. Está en esa prisa. Y sabe muy bien qué hacer con ella. Y ahora baja la pelota. Paolo Jiménez. Se la roba bien. Randa Leal. Sigue Randa. Sacó la marca. Tocando ahora. No pudo intentar. Mariano Torres. Ya se movía. Su compañero le intentaba filtrar la pelota. Recuperando ahora el Cartaginés. Christopher Duñez. Choca fuerte con Cabral. Lo baja con falta. Acerca estaba Adrián Elizondo señalando la falta. Sí. Tanto Núñez en este caso. ¿Verdad? Núñez como Van Fred Roussen. Deben aparecer más en el juego ofensivo de Cartaginés. Su equipo lo necesita acá. El Nobel volante busca un poco de contacto. Creo que también lo fabrica Christopher Núñez. En jugadas aisladas. Donde Cartaginés por la vida aérea quiere descontar y meterse en el juego. 30 minutos con 50. ¿Quién su teletica? Canal 7 siempre con usted. Dos arriban Zapriza sobre el Cartaginés. Ahí la distancia de 31 metros. Desde donde está el balón hasta donde está la línea que defiende el guardameta. Kevin Griseño se coloca Paolo Jiménez. Y también José Eduardo Sosa. Está lejos para probar. Con remate directo podría llegar el balón. Colgado al área. Vamos a ver cómo resuelve la acción. En favor del equipo de Martín Arriola. Paolo con balón elevado para Hernández. Habilitado. Remate y el desvío. Y la pelota. El tiro de esquina cuando se quedó plantada la zona defensiva morada. Sí, se quedó estático. La defensa de Zapriza controla bien Hernández. Y la chica es muy buena de Briseño. A ver, la reiteración. Es muy fina, ¿verdad? Hay que ver otra vez. El control es bueno. Y la chica otra vez de Briseño que apenas roza el balón para el tiro de esquina. Clarísima para el Cartaginés. Y ahora de nuevo desde el vértice buscando el equipo brumoso. Paolo Jiménez. Briseño la mide y se queda con ella. Segundo palo. Pelota para Briseño. Y ahora intenta con Bolaños. La termina regalando a saque lateral. Cobrando José Eduardo Sosa. Josimar Pemberton. Había presión de Angulo la pelota con Esquivel. Marvin. Ahora Christopher Nóñez. Esquivel. Para Paolo Jiménez. Rescataba Paolo. José Eduardo se duerme. Bolaños sacando Colmillo. Le anticipa. Le quitó. Josi Salinas. Metía a servicio. Atrás Jameson Scott. Y ahora de taquito de lujo. Para Bolaños. La pelota de Marvin. Sigue Bolaños en diagonal. Saca la marca de Christopher. Acompaña a Bolaños ahora. Mariano. Mariano intenta acomodarse. Penetra al área. Sigue Mariano. El toquecito por parte de Torres. Darryl Parker en el fondo. Y ahora Darryl para Paolo Jiménez. La marca de Paolo sobre Josin. Lo baja con falta. La acción de falta sobre Salinas. Claudio. Hay que hablar de la claridad de Torres hoy también. Está jugando muy suelto el argentino. Está muy bien en el partido. Y Bolaños. Que recibe con ventaja en esta metida. Una diagonal también. Quizá la jugada tenía un pase más profundo. ¿No? Para la diagonal de Arrieta. Pero esa mesa juega a Piacher en la mitad de la calle. Y ahora otra vez Maiko Barlante dejando la pelota con Angulo. Angulo filtrando balón para Arrieta. Recorta penas de Néstor. La pelea Manfred Russel. La gana Maiko Barlante. Barlante ahora resolve con Mariano. Pero le quedó larga a Barlante. Y la acción de falta de Barlante. Que llegaba de estiempo sobre Josimar Pemberton. Que ya se reincorpora. Se pone de pie. 33 minutos. Zapriza ganando 2 por 0 en el marcador. Y controla el juego. Marcando el ritmo. El deportivo Zapriza ha tenido también dos claras. El cartaginés que no supo canalizar. Desde atrás Néstor Monge. Ahora en el acarreo. Transporte para Jenny Soguescoda. Capitán Brumoso. Paolo Jiménez. Jiménez al movimiento de Hernández. El servicio es bueno. Va a llegar Hernández. La ganó Briseño. Sale mal. La pelea Briseño. Nuevamente. No se vende. Y termina ganándola. Sí. Fue arriesgado lo de Briseño. ¿Verdad? Sale muy lejos del arco. En la primera finta parecía que Hernández se llevaba el balón por extremo. Y después un poco la fortuna y también el timing del arquero. Se queda con el tercer mano a mano en el partido. Y ahora de salida Briseño para Jekyll Medina. Cuando empieza a aparecer ya también la luz artificial acá en el Ricardo Zapriza y Mar. Daniel, algunos detalles. Cristian Bolaño sumó 18 goles con el primero que hizo hoy con la camisa morada. De ellos cuatro fueron a Cartaginés. Mientras que a 45 goles llegó Marvin Angulo con la camisa de Zapriza. De ellos siete fueron a Cartaginés. En su carrera suma 74 goles en la primera división. Daniel Quiroz. Perfecto. Otavo. La pelota la busca Esquivel. La gana Barrante. Recupera Zapriza. Va con velocidad montando. Ataque ahora Zapriza por izquierda. Leal que hace Randall. Sacra la marca con permiso honesto. Está en el área. Está para el Zapriza. Llega con el mate. La botó. La botó increíblemente. Adienta y se la venta Cartaginés. Bueno, el desequilibrio nuevamente de Leal que a mí entender. A mí me ha hecho entender la figura de este primer tiempo. Otra vez por izquierda. En cara nuevamente a Monge que ahora es central. E igualmente no lo puede parar. El centro atrás. El centro de la vida. Increíble lo que es el pierde Torres. Claramente en el área chica prácticamente. En el vértice en el área chica. Le pega mal el balón. Y no lo puede concretar. Una muy buena jugada. Esto a Rieta. Perdón. Disculpen. Número 28 a Rieta. Clara. Clara la que se pierde el ariete. El centro delantero del Zapriza. Una muy buena jugada de Leal. De esas que al final de la tarde de la noche, ¿verdad? No lo dejan dormir. Esa que tenía Rieta ahí para haber marcado el tercero del Zapriza. Y ahora va Mariano. Para más bien Angulo. Otra vez Zapriza. Busca el tercero. Pasa hacia atrás. Quien llega recortando. Néstor Monge resolviendo. Y ahora con Núñez. Con Christopher. Que emprende ahora ofensiva. Buscando la contra. Le botó la pelota ahora Cabral. La recoge Marcelo Hernández. Va Hernández en diagonal. Sacó la marca de Cabral. Zica Hernández. Remató la pelota en la espalda. De Luis Stuart Pérez. Señala acción de falta. Una mano de Luis Stuart. Sí, señaló. Parece que sí le pegó en la mano de Luis Stuart Pérez. Ustedes tendrán la repetición. Igual hay que destacarlo de Hernández. ¿Verdad? Que no le llega a juego. Igualmente el 9. Viene a jugar como un enganche. Y acarrea la pelota. Se busca. Se abre su espacio. Para buscar en la jugada de gol. O en la jugada en ataque de su equipo. Hoy está bastante escaso de fútbol de sus compañeros. Entonces él mismo se desingenia el número 9. El cubano Hernández. Y la verdad que lo hace muy bien Marcel Hernández. Que le ha tocado ahí acarrear. Llevar pelota en solitario. Ahí la acción. Le pega en la espalda Luis Stuart. Pero termina rebotando la mano de Jekyll Medina. Así que la acción de mano señalada por Elizondo. Bien sustentada. Ya viendo la repetición de la jugada. Y el tiro libre. Que es una muy buena oportunidad para rematar de manera directa hacia el marco de Briseño. Y lo tienen ubicado en la cuarta meta colocando su barrera. Y hay buenos ejecutores. ¿Verdad? Porque Sosa le pega muy bien. Al igual que Paolo. Es una distancia propicia para ambos. Veremos. También está el cubano ahí. A ver quién de los tres va a ejecutar. 37 minutos. La tiene Cartaginés. Para buscar el descuento en el marcador. Y ahí Paolo conversa con su compañero. Mientras Briseño está atento para lo que se pueda venir. Inserta dos jugadores también en la barrera. El equipo del Cartaginés para colaborar ahí para hacer sombra. Va a cobrar tiro libre el Cartaginés. Lo vive en Teletica usted. Y es Paolo Jiménez. Y en el cubro termina estrellando la barrera. Jekyll Medina interpone su cabeza y bota al tiro de esquina. Desde el vértice va a ir a cobrar José Eduardo Sosa. Y ahora indica al asistente que la pelota no estaba colocada en el vértice. Y como tiene que ser. Tiene que estar metida. No, tiene que tocar. Digamos, tocar una parte de la circunferencia. La línea. Tocar la línea. Claro. La que ahí está en el vértice. Así que tiene que repetir otra vez el cuadro brumoso. El tiro de esquina. Y ahora le permite a Bolaños recoger para organizar otra vez la salida. Jairo Arrieta. Se le va de largo el balón a Jairo. Qué buena mano otra vez de Briceño. También una jugada. Se le cerraba el tiro de esquina. Muy bien otra vez el portero San Prisín. Y ahora Josimar Pemberton llevando para el Cartaginés. La tiene Josimar. Se enredó Josimar. No encontró espacio. Barrantes le tapa y le quita. Arrieta resuelve con Mariano. Mariano acarrea. Y apoya con Randa Leal. Y va Leal. Ahora lleva a Randa Leal. Desplazando pelota para Michael Barrantes. Barrantes tiene Bolaños por derecha. También por izquierda. El trazo es bueno para ese sector. Baca la pelota Mariano. Control de torre. Luis Stewart se le mueve a la espalda de su marcador. Mariano se entra ahora buscando a Jairo Arrieta. La pelota de corrido termina abandonando. Sí, tiene muy claro el San Prisa. Reitero, ¿verdad? Llevamos 40 minutos del juego. Y el sector izquierdo del ataque del San Prisa, independientemente del hombre que ocupe ese sector, es la parte más importante a la hora de atacar. Lo entiende muy bien así el equipo local y está sacando frutos a eso. Y ahora Russell para Esquivel. Es Marvin Esquivel. Manfred. Russell ahora para Zadier. Cabral atrás en la marca. Rebotó la pelota. La pelea fuertemente Zadier. La ganó con Núñez. Núñez para Manfred. Manfred ahora con Hernández. A la espalda la pelota. Y la gana Jocelyn Salinas. Y ahora caminando al frente. Salinas pone a correr a Bolaños. Va Cristian Bolaños. Está rieta en el área. Vamos a ver qué pasa. La tiene Bolaños. ¿Qué hace Cristian? Servicio atrás. No pudo impactar. La idea era buena para Gulo. Y no logra sacar el remate. Otra vez incisivo. El último tracio de cancha para el Zapriza. Se ha encontrado muy bien. Está muy cómodo el equipo zapriza atacando. Encuentra los espacios constantemente. Ahora Esquivel de apoyo para Zadier. Y este para Manfred Rousseau. En control del Cartaginés. Ya son 40 minutos. Recta final. El cierre ya de esta primera parte empieza a consumirse. Empieza a generarse. Y aprovechamos también a estos 40 minutos. Para que don Claudio Fabián Cicia nos haga el comentario. Tena. De un análisis general de lo que hemos vivido en estos 40 minutos. Aquí en Ricardo Zapriza y Má. Claudio. Bueno, claro que sí. Un primer tiempo que ha favorecido claramente al equipo zapricista. Ha sido más Zapriza en el juego. Controla la pelota. Sabe qué hacer con ella. Convirtió dos goles. Y es prácticamente el eje del fútbol de Zapriza a la mitad de la cancha. Lo ha entendido así. Sus hombres más dotados que son Michael Barrantes y Torres. En el eje de la mitad de la cancha. Un ángulo inspirado. Y sobre todo quiero destacar lo de Leal por banda izquierda. Que ha hecho la diferencia claramente en ataque. Decir de que tendrá que modificar mucho el club sport cartaginés. No tanto en hombres. Pero sí en funcionamiento. Si quiere meterse en el juego. El comentario tena de Claudio Fabián Nasicia cuando ya estamos en el epílogo de esta primera parte. Falta sobre Josimar Pemberton y tarjeta. Sí, me parece que merecida para Medina. La tenemos aquí enfrente. Y me parece que no fue a la pelota Medina. El número 14 del Zapriza. Con tarjeta amarilla. La falta fue sobre Josimar Pemberton. Aquí la acción. De Jaqueline Medina sobre Josimar. Y se gana la primera tarjeta que muestra Adrián Enisondo. Una falta clara. Creo que la inercia del central que va con todo. La inercia después con el cuerpo se lleva puesto a Pemberton. Y la falta está bien sancionada. Y ahora el movimiento de balón será por parte del cartaginés. Con José Eduardo. Con Manfred Russell y Sosa que están por ahí. Será Manfred que pone para Hernández la pelota de movimiento. Resuelve bien Hernández. La baja, la controla otra vez con Manfred Russell. Ahora Russell buscando de nuevo. A Marcel ya no pudo contactar. Recuperó Bolaños y balsa prisa. Ahora con Marvin Angulo. Otra vez rápido por izquierda. La contra con Randa Leal. Leal contra Néstor Monge. ¿Quién gana la partida? Se movió Leal, saca disparo, rebota. ¡Gol! 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 La prisa 3 se acaba en cero. ¡A vos, no, no! ¡Hay que ponerle la gol! ¡Tensa prisa! ¡Sansa! ¡Gol! 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 ¡Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol! ¡Buena transición por izquierda de nuevo! ¡Permite tomar desordenados a los rumosos! Leal saca disparo, no pudo el guardameta Parker y servida le queda en Bateca para que llegue la notación de 42 minutos por parte de Angulo que termina cerrando la acción. ¡Don Claudio Fabián Ciencia! ¡Aquí en Teletica Deportes! Bueno, lo que ha sido el trámite del partido, ¿verdad? Hasta el momento, un leal infratable, lo entiende así en esa prisa, Angulo, transición rápida hacia el lado izquierdo, a partir de ahí leal, con la impronta busca su pierna fuerte y en el rebote que da Parker, otra vez Angulo, ávido para hacer el 3 a 0. Es mucho más esa prisa, lo está plasmando en el arco rival, con lo que ya leemos, somos reiterativos, un sector izquierdo del ataque en esa prisa que ha sido muy bueno, letal, independientemente de quien lo defienda, del sector del nombre del cartaginés que lo defienda, mucho mejor en esa prisa el ataque. Y ahora la pelea fuerte, ahí Christopher Núñez, choque contra Randa Leal y Marvin Esquivel que también llegaba fuerte sobre Leal, señala la falta de Elizondo. Y ya se sienta Río en la conversación con sus compañeros de cuerpo técnico para ver qué soluciones encontraron para la segunda parte, yo creo que para que el marcador no sea más abultado en primera instancia. Perfecto, octavo el balón, ahora Coyekel Medina, son 44 minutos, balsa, prisa, Bolaños, Bolaños, intenta abrirse camino, sostiene, habilita la llegada de Salinas, viene el toque por parte de Salinas, tiene que meter la mano, Darry lo intentaba, termina viajándose al otro costado, saque lateral. Sí, si bien el caudal futbolístico hoy de esa prisa ha sido muy bueno, la cancha para adelante ha manejado todos los hilos del juego, todos los registros del ataque lo ha manifestado, es decir que también mucho de eso tiene que ver la apatía del club sport cartaginés, sobre todo en la mitad de la cancha, verdad, que ni una cosa ni la otra, ni le quitó el balón al rival, ni tampoco ha presionado como para poder contener un poco y se ha visto desbordada esa mitad de la cancha por el muy buen juego del equipo local. Y ahora es Jameson Scott buscando salida, largo el servicio de Jameson, y el árbitro central, el señor Adrián Elizondo, que termina el final de la primera parte con el marcador deportivo zaprisa 3, cartaginésero, con estas imágenes, nosotros nos separamos de inmediato, volvemos con más aquí en Teletica Deportes, ya regresamos. Dios, casi toca, Dios. Dios, casi toca, Dios.